Ciudad de México, el Universal. El presentador británico Pierre Morgan desató un escándalo por la crítica que realizó la portada de Cosmopolitan en Gran Bretaña, en la que operase la modelo Tess Holliday. El presentador británico Pierre Morgan desató un escándalo en Gran Bretaña, 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 en Gran Bretaña. Tess Holliday es una modelo de tallas grandes que se ha hecho famosa por promover un mensaje de aceptación para las mujeres que no cumplen con los estándares de belleza en la actualidad. Con un peso aproximado de 120 kilogramos, Tess se ha hecho de un nombre en el mundo de la moda y su más reciente logro es convertirse en chica Cosmo. Sin embargo, Morgan escribió en Instagram, mientras Gran Bretaña lucha contra una crisis de obesidad que empeora cada vez más, esta es la nueva portada de Cosmo. Aparentemente se supone que lo veamos como un gran paso en la positividad corporal. Esta portada es tan peligrosa y errónea como celebrar modelos talla cero.